¡Escuchame! Escuchame, escuchame Escuchame, escuchame Che Che Escuchame se han matado tantas veces y quién con su muerte tiene tanto mañana hoy está en pedazos en nuestros cuerpos queriendo unirnos para que el hombre nuevo él tiene puntería para la ternura que es guerrillero para la paz que me escuchás ¿cómo andamos? ¿cómo andamos? aquí tentados por las ofertas aquí matando inocentes aquí creyendo que la vida está en las pantallas en la góndola de los grotones juntando estamos con la esperanza de los chanchos con los cuerpos en un solo dedo el de los botones con aquel amor que se volvió peaje con la pandemia que no sirve ni como advertencia creyendo creyendo que Dios es el dólar del genocidio que los chinos son comunistas y que luchar es causa perdida mientras tanto el plástico llega a las entrañas mientras tanto la tierra agoniza desiertos votando estamos y ese pedazo de cuerpo adivinen cuál es te está gritando va a resucitar tenés que saberlo escúchame es más fácil llorar que la gran marcha que pide tu pueblo que tiene todas las razones y tiene tu rostro tiene tu sueño que argentino cubano africano boliviano y si te hubiesen dejado yo te saludo porque estás en pedazos en nosotros en ningún uno solo en los demás está nuestro espejo y si nos miramos si nos miramos será muy fácil asumir el coraje que el Che el Che el Che nos ha inspirado gracias ¡Bravo! 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 ¡Bravo!